Bajo un candente sol que reflejaba la transparencia de la buena intención del señor Juan Ramón Gómez Díaz para sus empleados, la licenciada Josefina Adames fue llamando a cada uno de los beneficiarios con su tradicional canto. ¡Sunti de león! ¡Un canto! Y de inmediato hacía entrega de las llaves, no sin antes resaltar el desprendimiento de su jefe a favor no solo de sus empleados, sino de los que menos pueden a nivel nacional. Aquí estamos hoy cumpliendo nuestra promesa, Telemicro y el señor Juan Ramón Gómez Díaz, siempre a la vanguardia cumpliendo lo que promete. Visiblemente emocionados y rebosantes de alegría, los 28 empleados reconocidos por su lealtad empresarial, disciplina y dedicación al trabajo, tras recibir sus llaves, se ubicaron cada uno en sus carros, cero kilómetro, regalados por el presidente de las empresas Telemicro, licenciado Juan Ramón Gómez Díaz. Para algunos de los beneficiados, la palabra gracias para el señor Gómez Díaz no era suficiente. Es una satisfacción muy grande, recibir este vehículo totalmente gratis. Estamos muy bien, muy agradecidos por el empresario Juan Ramón Gómez Díaz, y satisfechos. Muy feliz, agradecida con el señor Gómez, primero con Dios, luego con el señor Gómez, con mi jefe, Domingo del Pilar, Gerardino González. Me siento muy emocionada, de verdad, y gracias a Dios y al señor Juan Ramón por tomarnos en cuenta. El comediante Wilson Díaz y los empleados administrativos, Carlos Jiménez, Teudy Rivera, Manuel Almonte, Cristian Morillo y Alberto Vázquez, se fueron más lejos, y llamaron a los empresarios dominicanos a emular el ejemplo del señor Gómez Díaz, con hechos en favor de sus empleados, y no con falsas palabras. Excelente, ojalá este país con 10 jefes como Juan Ramón Gómez Díaz, que valora, estimula, apoya, impulsa el talento dominicano. Es un momento muy agradable, me siento muy contento por este gesto tan hermoso de las empresas Telemicro, yo estoy muy agradecido. Estoy muy contento y me siento satisfecho, y gracias al señor Juan Ramón Gómez Díaz, ya que él hace cumplir los sueños de sus empleados. Salud y vida para él por siempre. Le doy las gracias a la empresa, a la Telemicro, por su aporte a mí. Los vehículos fueron entregados por disposición del licenciado Gómez Díaz, con seguro full, y tanques llenos de combustibles, para que puedan disfrutar de sus unidades en los primeros días, sin mayores preocupaciones. ¡Gracias para el momento de mi hija! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!